Hola, así como el coronavirus está haciendo estragos en la salud física de la humanidad entera, igualmente hay otra epidemia a la cual la gente no le ha puesto atención, la epidemia de la ansiedad, esto es en la salud mental. La salud mental siempre se deja rezagada y resulta que sin salud mental no hay salud física. La ansiedad es una epidemia, sobre todo en niños, nuestra población más vulnerable. Los últimos estudios muestran que uno de cada tres niños sufre de ansiedad, antes era uno de cada ocho, después subió a uno de cada cinco, ya estamos en uno de cada tres. Ha habido un 45% de ansiedad en adolescentes, no conozco los números para los adultos, pero sé que van también cada día con más ansiedad. Vivir con ansiedad es muy difícil, es un estado de nerviosismo que puede oscilar entre ataques de pánico donde la persona pierde el control, cree que se va a desmayar, cree que se va a morir, cree que se va a acabar el mundo. La ansiedad es una sensación horrible. Los médicos y los psiquiatras lo comparan con un dolor físico intenso, así de desagradable es y de difícil de manejar es. Entonces tenemos que estar muy conscientes cuáles son las causas de la ansiedad. En niños, por ejemplo, el exceso de información que tienen a través de las pantallas. Para un niño ver un noticiero lleno de cosas violentas es difícil de manejar. El niño se puede poner ansioso. Igualmente el niño entra a internet y ve cantidades de cosas, o sea, hay una sobreexposición a estímulos que ellos no manejan. Importante que los papás controlen esto para que el niño no se vea solo mirando cosas que no entiende, que le producen un miedo y un temor y una ansiedad que después no pueden controlar. También eso estamos viendo que tanto tiempo en pantalla, sobre todo tecnológica, no permite que los niños descansen bien. O sea, no hay un sueño reparador. Y está comprobado en todos los estudios que lo más importante para la salud mental del ser humano es el sueño. Entonces, un niño, un adolescente, un adulto que no duerma bien está más propenso a tener un problema de ansiedad. Porque sí, va a haber dificultades, va a haber problemas, va a haber cosas en nuestra vida. La presión de los amigos, la presión de los padres, la presión de los adultos, la presión de la sociedad. Y hay que manejarlo. Y no podemos salir con una ansiedad disparada ante cualquier problema. Tenemos que ser resilientes ante la adversidad. Tenemos que ser fuertes. Eso tenemos que volver a jugar con los niños. Que salgan a jugar, que salgan a naturaleza, que tengan tiempo para compartir en familia, hablar lo que les preocupa. Bajar un poco ese ritmo de que el niño está todo el día en clases de algo, haciendo algo y ustedes padres también estén sobreprogramados. Tampoco. Vamos a tomarlo con más calma porque la epidemia de la ansiedad es una epidemia muy miedosa. No hay nada más difícil de manejar para el ser humano que un ataque de ansiedad. Entonces tratemos de evitarlo.